en el gobierno de Mel Zelaya, Mel Zelaya fue, su gobierno fue uno de los que más poder le dio a los militares porque creyó que los militares hondureños eran como los militares venezolanos, en el sentido de que tienen palabras aquí no, aquí le dieron un golpe de estado a quien le dio de comer, a quien le dio mucho poder incluso, recordemos que se violó la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y se permitió que Romeo Vázquez Velázquez continuara en su cargo y eso generó muchísimo malestar en esa estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, hoy está ocurriendo lo mismo creo que están pensando igual que en ese gobierno de Mel Zelaya en el sentido de creer que dándoles más poder y más recursos a los militares van a lograr o van a obtener fidelidad por parte de los militares cuando ya han demostrado, perdónenme pero yo creo que hay que decirlo, que los militares prácticamente han actuado y ahí están los informes del comisionado, los hechos hablan por sí mismos del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Golpe de Estado y los informes del alto comisionado de Naciones Unidas sobre derechos humanos, sobre la crisis conelectoral en adelante pero los militares han actuado al son del dinero, al son del poder y yo creo que seguir dándole tanto poder a los militares sin rendición de cuentas realmente es algo muy, pero muy peligroso Gracias por ver el video